No es un día de celebración, es un día de recuerdo y de homenaje a los que hoy no están con nosotros. Desaparece ETA, pero no desaparece el daño que ha causado ni el dolor irreparable que tantas veces ha sembrado. Y tampoco lo hará la deuda de gratitud que todos tenemos con las víctimas del terrorismo. Desaparece ETA, pero como he dicho, sus crímenes se seguirán investigando, sus delitos se seguirán juzgando y las condenas se seguirán cumpliendo. Porque las democracias responden a los crímenes con la justicia y a la sin razón del terrorismo España ha respondido con la fortaleza moral de una sociedad madura y decidida a defender su vida democrática. Hoy, afortunadamente, los españoles más jóvenes y nuestros niños no saben ni recuerdan qué fue ETA. Afortunadamente, hace muchos años que sus crímenes dejaron de ser noticia. Afortunadamente, la historia de aquellos años de plomo les parece algo irreal, algo inconcebible. Pero aquello ocurrió. Por eso hoy tampoco es un día para pasar página ni para bajar los brazos. Seguimos comprometidos en la lucha contra ETA, contra lo que hizo, contra lo que significó y contra lo que intentó llevar a cabo. Siempre velaremos porque nada de eso vuelva a suceder y porque nadie intente reescribir este pasaje de nuestra historia que está escrito con mucho sacrificio y con mucha dignidad. Gracias. Gracias.